Pase la vida entera llorando por eso. ¡Ay, claro, es tu jefa! La pobrecita. Tenía una mujer que sangraba, no dejaba de sangrar. No sé si abrimos una botella de vino rojo. Lo ponemos así de ponernos. Hay calma y tranquilidad con la presencia de militantes que hacen sentir su voz de alivio. Come caliente la carne. Deja el señor. Me parece que es un gran ejemplo de ir para todos. Juro pedo mal, el programa más famoso. Ví muchos traumatismos del cráneo en los últimos 10 años. Pero sinceramente cuando llegó este paciente no sabía. No sé si abrimos la carne. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Mira por el cielo estirado. No la toma porque... 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.